¿Conoces a los artistas que forman parte del imaginario de Manolo Valdés? Velázquez, Picasso o Matisse son algunas de las infinitas referencias que podemos encontrar en su obra. En el caso de su icónica Dama Ibérica, Valdés nos transporta hasta las raíces más profundas de nuestra identidad cultural, inspirándose en la antigua escultura ibérica de la Dama de Elche, fechada entre el 500 y el 300 a.C. En ella, el artista compone una obra maestra capaz de condensar la riqueza y complejidad del arte contemporáneo español. Cada elemento de la escultura, confeccionada en una técnica meticulosa de ensamblaje, es el mejor testimonio del dominio de Valdés sobre los materiales y su habilidad para crear formas y efectos que trascienden lo convencional. La obra, que se convierte en un puente entre el pasado y el presente, es por tanto una magnífica inversión, no sólo por su indudable valor artístico, sino por la conexión tangible que establece con la herencia cultural española. Sin duda, quien incorpore a su colección La Dama Ibérica, adquirirá una pieza absolutamente representativa del legado del que es uno de los artistas más influyentes y prestigiosos de la escena artística actual.